Hoy es que te quita la fe de la vida, la fe de la malvada de la vida, a que escúbrete y tómalo de la cárcel. Hoy es que te quita la fe de la vida, es que te quita la fe de la vida, la hastecida. Hoy es que te quita la fe de la vida, la realidad te quita la fe de la vida, por una buenaậy y m accelerate, con el colegio y habilidades a la vida de la vida, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!